¿Sabía usted que un 15% de las parejas pueden ser infértiles? Esto significa que a pesar de haber tenido relaciones sexuales frecuentes y sin protección, durante un año o más no pueden concebir un hijo. Hoy hablaremos de la infertilidad masculina, sus causas y los tratamientos que existen en la siguiente entrevista. Estamos ya en Doctor en Casa junto al Dr. Hugo Ramírez, urólogo. Muchísimas gracias, Hugo, por estar hoy día con nosotros para seguir avanzando y entendiendo tantos temas de la urología tan importantes. Como siempre, Claudio, feliz de poder colaborar con el aprendizaje de nuestra gente. Hugo, vamos a hablar hoy día de infertilidad masculina. Y claramente cuando hablamos de infertilidad, muchas personas asocian la infertilidad, lamentablemente, y por eso hoy día estamos educando a partir de nuestro programa Doctor en Casa, piensan en la mujer. El hombre es responsable también, obviamente, de la infertilidad. Juntos constituyen y son cuerpos importantes de este nuevo ser, ¿no es cierto?, que se trae al mundo. Queremos hablar de infertilidad masculina y entender un poquito cuáles son las razones, las causas, y eso lo vamos a conversar contigo, están asociados a esta infertilidad. Gran tema para hoy día junto al Dr. Hugo Ramírez. Perfecto. ¿Cómo podemos, Hugo, empezar a entender cuál es la prevalencia o cómo se manifiesta la infertilidad en los hombres? A ver, lo primero que hay que tener en cuenta, cuando uno enfrenta, digamos, saber si realmente estamos frente a un caso de infertilidad o no. En general, las parejas jóvenes tienden, y no tan jóvenes hoy día, ¿no es cierto?, tienden como a crear una ansiedad frente al hecho de concebir un embarazo. Y la verdad es que el primer paso es darle tiempo que en una relación de pareja normal, con una frecuencia sexual normal, el azar, ¿no es cierto?, permite el que se fecunde o no se fecunde. O sea, no una pareja que comenzó una búsqueda de un embarazo deseado, ¿no es cierto?, al mes, si no lo logra, vamos a iniciar un estudio de fertilidad. Convencionalmente hemos puesto en general el plazo de un año como para iniciar un estudio de fertilidad cuando no se ha logrado un embarazo y buscándolo sin medidas anticonceptivas de por medio. O sea, lo primero es descomprimir la ansiedad del paciente, ¿no es cierto?, en términos de que no siempre estamos frente a un caso de infertilidad. Ahora, si después de pasar un tiempo, ¿no es cierto?, no se logra, el estudio de la fertilidad es una responsabilidad de ambos, no solo de la mujer, como decía tú, Claudio. O sea, aquí hay un factor femenino y un factor masculino, ¿ya? Y hoy día nos vamos a preocupar del factor masculino. El estudio, desde el punto de vista de la capacidad de fertilidad masculina, es tremendamente, al inicio, tremendamente más simple que en la mujer. ¿Por qué? Porque nosotros, derechamente, vamos a medir, vía un examen bien específico, como es el espermiograma, que es el análisis del semen, ¿no es cierto?, para analizar los espermios, ¿no es cierto?, con el espermiograma, es el resultado de todo un proceso. O sea, miramos la presencia o no presencia, cantidad y calidad de los espermios, finalmente, después de todo el proceso de producción. Por lo tanto, descartamos de inmediato si hay algún problema o no lo hay. Ahora, el que el espermiograma, ¿no es cierto?, salga alterado, que el espermiograma, tú como profesional de la materia, digas, pucha, acá hay una baja cantidad de espermios viables, y podríamos conversar de eso, espermios que no tienen cabeza, espermios que tienen el lugar de ir hacia adelante, van para atrás, se quedan quietos, ¿qué subyace o qué está detrás de un espermiograma que esté alterado? A ver, básicamente nosotros miramos en un espermiograma, te diría yo, tres elementos. El primero es la cantidad, la concentración de espermios, ¿no es cierto?, por centímetro cúbico. ¿Cuántos espermios hay? Y hay diferentes parámetros, tenemos el de la Organización Mundial de la Salud, que define 20 millones por centímetro cúbico, etc. En la práctica, la cantidad de espermios que vemos en la población normal es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Ahora, en relación a la cantidad, puede variar día a día. Hay, digamos, factores que hacen que algunos varones produzcan o produzcamos mayor cantidad un día, un poco menor la otra. Por lo tanto, en general, recomendamos realizar dos exámenes días distintos para ver si la producción es pareja o tiene altos y bajos, y si ese alto y bajo está dentro de la cantidad que uno requiere, digamos, como normal. ¿Ya? Como te digo, el primer factor que uno mide es cantidad. ¿Ya? Ya son tantos millones, ¿no es cierto?, por centímetro cúbico, y se pone como condición abstinencia sexual durante cinco días, para que tengamos, ¿no es cierto?, la producción normal y no haya habido, comillas, un desgaste horas antes. ¿Ya? El segundo factor que uno mide en un espermiograma es la movilidad. El espermiograma es un examen delicado. O sea, en general, uno debe referirlo a laboratorios que realmente la técnica la manejen bien. El proceso del espermiograma debe ser rápido, no más allá de una hora de la emisión del semen. ¿Ya? Y la movilidad, entendida, mira, al microscopio, ¿no es cierto?, que la cantidad de espermios que tienen antes de una hora tienen movilidad con desplazamiento, ¿ya?, sumado a los que tienen movilidad pero no se desplazan, no debe ser inferior al 40% de los espermios. Ahora, el tercer elemento que tomamos en cuenta, y tú algo lo nombrás al comienzo, es lo referente a la forma, a la forma del espermio, ¿ya? Y la verdad que frente a eso, en la población, hay toda una mitología, ¿no es cierto?, y temores que son infundados. O sea, el espermio es el carruaje para llevar el material genético, para llevar el material hereditario, ¿no es cierto?, es una célula, como el huevo frito llamamos nosotros una célula, ¿no es cierto?, en que el núcleo es la yema, ¿ya? Y la clara es lo que lo envuelve, ¿no es cierto?, pero el material hereditario está en el núcleo, en la llanita de este huevo frito, ¿ya? La cáscara, lo que envuelve el espermio, varía mucho, varía mucho. El espermio es una célula, es un huevo frito pero con cola, tiene una cola, ¿ya? Las variaciones en la cola, en la forma, en la cabeza que tiene este espermio, es diversa. Y del punto de vista de riesgo, cuando dicen tengo muchas formas anormales, se asocia con que puede, el futuro niño puede tener dificultades, malformaciones, etcétera, etcétera. Eso es un mito. Aquí lo que vale es el material genético que va en el centro de esta cápsula, que esta cápsula puede tener diferentes formas. Y de hecho, del punto de vista del laboratorio, se exige la forma normal, típica, ¿no es cierto?, con su cabecita, redondita y su cola, se exige el 5%. Porque entendemos entonces que el espermiograma es el examen importante y que es definitorio. Exacto. Pero, ¿qué condiciones hay detrás de tener un espermiograma que esté alterado y que signifique una incapacidad de poder fecundar a una mujer? ¿Qué existe detrás de eso? Yo te diría que tenemos que distinguir básicamente dos grupos de, estamos hablando ya de una alteración, ¿ya? Sí, exacto. Tenemos número disminuido o ausencia, o ausencia de espermio, o número disminuido, movilidad disminuida, etcétera, ¿ya? Ya tenemos una alteración y básicamente tenemos dos grupos que son completamente distintos. Uno, la fábrica, la fábrica, ¿ya?, del espermio tiene alteraciones, tiene problemas, ¿ya? Ese es un grupo. Y otro grupo es el sistema de conducción, de llevada del espermio desde su fábrica para que termine en el semen y finalmente en la eyaculación, ¿no es cierto?, para ir en búsqueda de su óvulo, ¿ya?, es otro grupo. O sea, tenemos la fábrica con alteraciones, ¿ya?, y las vías de conducción en algún momento pueden tener problemas. Mira, te invito a ver una imagen que quizás, que es la imagen que refleja justamente lo que tú estás señalando. Perfecto. Veamos la primera imagen para que nos ubiquemos, ¿no es cierto?, geográficamente donde estamos, ¿ya? La producción de los espermios se produce en el testículo, ¿ya?, en el testículo, ¿no es cierto?, ahí lo tenemos claramente representado con un corte mirando los tejidos internos, y si ustedes ven, hacia arriba del testículo nace un conducto, ¿ya?, ese conducto va a llegar a las vesículas seminales donde se deposita, se juntan con el semen. Por ese conducto, ¿no es cierto?, que aquí lo tenemos de un color rosado, rojito, ¿no es cierto?, que se llama deferente, es el encargado de llevar el espermio, los espermios, para unirse al semen, probablemente tal, que está en las vesículas seminales y de dónde va a ser, ¿no es cierto?, posteriormente eyaculado al exterior, ¿ya? Ahora, la producción, si podemos ver la segunda imagen, la producción, la fábrica que llamo yo, ¿ya?, se produce básicamente en una célula, que la tenemos desde que fuimos concebidos nosotros, que son las llamadas células germinales, tenemos tres tipos de células dentro del testículo. Tenemos la que es primordial, que es la célula germinal, que es la que va a dar origen al espermio, ya reproduciéndose y cambiando y madurando en el camino la célula germinal. La célula germinal tiene una célula productora de hormonas, el testículo, que está entremezclada con las células germinales y tenemos unas células de apoyo, que son las que, digamos, sostienen y apoyan a la célula germinal en la producción del espermio, que son las células de certo. Dentro de esta, que es la fábrica, podemos tener alteraciones hereditarias, como puede ser incluso la ausencia de la célula germinal. Hay alteraciones genéticas en que no existe la célula que va a generar el espermio, ausencia, ¿ya? La célula germinal es una célula que se comienza a reproducir y produce una célula primaria que tiene que ir madurando para convertirse en el espermio, ¿ya? Y esa maduración requiere del apoyo de la célula de certo. En fin, hay todo un proceso de apoyo. Y esa maduración comienza donde se genera, en el testículo mismo, pero entra, vemos esos conductitos que salen hacia afuera y tenemos esta estructura como una lombriz, ¿no es cierto?, que es el epididimo, ¿ya?, que es un ovillo de lana. Es un conducto finísimo, finísimo, mide del orden de 8 metros, ¿ya?, dentro de, enrollado, como un ovillo de lana, repito, ¿no es cierto?, en que el espermio, esta célula primaria que recién fue reproducida en la célula germinal, va recorriendo este conducto dentro del epididimo de esta lombrizita que está ahí, repito, un ovillo de lana de muchos metros, y durante ese tiempo de recorrido va madurando y va desarrollando todas las características del espermio final, que cuando ya está maduro, parte por la cola de esta lombriz, por el conducto que vemos ahí hacia arriba, ¿ya?, que ese al principio lo llamamos eyaculador, pero la verdad que es el conducto deferente, ¿ya?, el depunte que es el que conduce, conduce el espermio ya maduro, ha madurado en su recorrido dentro de este largo conductito fino dentro del epididimo, y viaja entonces por el conducto deferente para incorporarse en las vesículas seminales, ¿no es cierto?, al semen, y estar ya listo, maduro, como para producir la fecundación, al momento de la eyaculación en una relación de pareja. Entonces, hablábamos de la fábrica y hablábamos de los conductos, cualquier problema en el testículo o los conductos que permiten que el espermio vaya viajando, madurando y viajando, van a producir infertilidad. Hablaba y mencionaba, claro, lo hereditario, ¿no es cierto?, el no tener la fábrica, no poder fabricar espermios, es un tema. Yo al principio del bloque hablaba de algunas condiciones, ¿existen enfermedades que puedan condicionar que la fábrica o la conducción de los espermios y qué tipo de enfermedad son esas que hacen que la fábrica y los conductos estén alterados y finalmente no se pueda tener espermios viables? Sí, mira, tenemos primero, como te decía, fallas genéticas hereditarias, en que o hay ausencia de las células germinales o hay alteraciones de ellas, tenemos la trisomía, o sea, en que el material genético que contiene esta célula está alterado. O sea, tenemos en la célula misma que va a originar el espermio alteraciones que son variadas, ¿ya? Afortunadamente son poco frecuentes, pero existen, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? Alteraciones en la producción, que no hay producción y pueden ser por factores hereditarios o por factores externos. Para que el testículo y estas células estén funcionando de forma normal, se requiere de un apoyo de niveles hormonales normales, o sea, los factores hormonales influyen, ¿no es cierto?, en la producción de espermios. Podemos tener alteraciones hormonales que determinan que no tengamos una buena producción de espermios o espermios de mala calidad, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos alteraciones inflamatorias, ¿ya? Y la más conocida y más frecuente dentro de lo que nosotros vemos es la orquítrida inflamación del testículo, perdón, la orquítrida guliana, que hablando en términos más sencillos para nuestra gente, es la papera, la vieja papera, ¿no es cierto?, que el virus de la parotiditis puede inflamar el testículo, ¿ya? Y esa inflamación puede provocar reacciones cicatrizales y destrucción de la capacidad ya del testículo de producir espermios, ¿ya? Dentro de lo más común tenemos, resumiendo, alteraciones hereditarias, ¿no es cierto?, tanto en la ausencia o alteración del material cromosómico, tenemos factores hormonales, tercero, fenómenos inflamatorios como es la parotiditis con inflamación del testículo. Después, una vez que tenemos la fábrica con problemas, ¿ya?, veremos, ¿no es cierto?, depende del origen de cada patología que la originó, la posibilidad de corregirla o no corregirla, ¿ya? Son temas muy puntuales, muy específicos de cada una de las patologías que nombramos. Ahora, volviendo a la misma imagen, la segunda, podemos ver qué sucede con la llevada del viaje del espermio donde también podemos tener alteraciones, o sea, podemos tener alteraciones de la producción, pero también podemos tener alteraciones en la conducción de un espermio de buena calidad, no llega a incorporarse al semen, ¿ya? Si vemos la segunda imagen, ahí lo tenemos, ¿no es cierto?, es este conductito que nace de la cola de esta lombriz, el epididimo, ¿ya?, este conducto puede sufrir fenómenos inflamatorios que desgraciadamente en nuestra población no dejan de ser frecuentes y básicamente hay algunas enfermedades venéreas, ¿ya?, que cuando han sido maltratadas producen inflamación y cicatrices en el conducto, produciendo un fenómeno obstructivo, o sea, se tapa el conducto, se tapa el conducto en alguna parte de su trayecto, antes de la llegada a la vesícula seminal, y tenemos entonces un factor que no permite el paso del espermio a incorporarse al semen, ¿ya? Básicamente diría yo que es la causa lejos más frecuente en la conducción, ¿ya? Y en tercer lugar, tenemos que al producirse la eyaculación, ya no, nada que ver con esta imagen, al producirse la eyaculación, lo normal es que el semente de las vesículas seminales se vacia hacia la uretra, el conducto urinario, en una zona donde desemboca esto, lo que es el venum montanum, ¿ya?, en la uretra, y está el conducto en el pene hacia el exterior. Lo normal es que el semen se emita, ¿no es cierto?, y el mecanismo contractil de la eyaculación emite el semen al exterior, ¿no es cierto?, ahí es la penetración, la vagina, de ahí viene todo el viaje del espermio en busca del óvulo. Hay fenómenos en los cuales este conducto, que debiera disparar hacia adelante y cerrándose la parte posterior, que es el cuello de la vejiga, hay fenómenos en los cuales el cuello de la vejiga está abierto. Y por la ley del menor esfuerzo, que la naturaleza existe, no solo en el hombre, ¿ya?, por la ley del menor esfuerzo, si el conducto hacia adelante, a la emisión anterior, a la eyaculación, es delgado como es la uretra, y atrás tenemos la vejiga con un tremendo boquerón para atrás, lo que sucede es que el semen se va al eyacular hacia atrás, hacia la vejiga, ¿no es cierto?, es lo que se llama eyaculación retrógrada, ¿ya?, que el origen de eso, ¿no es cierto?, y el semen queda en la orina y si tú después no sales por la uretra, ¿ya?, y después al orinar ese paciente nota que viene cierta viscosidad, es el semen, ¿ya?, esta patología no deja de ser bastante frecuente en alteraciones neurológicas derivadas de una diabetes mal cuidada. Mira. Una diabetes mal cuidada puede conducir a una eyaculación retrógrada, ¿ya? En resumen, tenemos, ¿no es cierto?, Claudito, alteraciones de la fertilidad de origen masculino que nos permite rápidamente saber si alguien la tiene o no la tiene mirando un espermiograma. Si el espermiograma está alterado, tenemos que ir a estudiar. Hay alteraciones de la fábrica, ¿no es cierto?, en la producción del espermio o hay factores que hacen que ese espermio que se produjo de buena manera no logre salir al exterior. Y ahí tenemos fenómenos obstructivos del camino o tenemos que se retrocede, ¿no es cierto?, el semen y se va para otro lado. Todas estas patologías tienen un estudio fino, acabado, ¿ya?, y tienen tratamiento, ¿ya? Tienen tratamiento que es excepto, ¿no es cierto?, de que por nacimiento, por factores genéticos, tengamos ausencia de estas células. Fíjate que importante el tema, partimos el programa diciendo que claramente cuando hay una infertilidad masculina es la manifestación de algún problema, problemas que tú hoy día no has señalado muy bien en el programa y agradecemos muchísimo, Hugo, que haya estado con nosotros explicando este tema. Es un tema que para mucho, esperamos en el programa seguir abordando quizás cada uno de los tópicos porque hoy día este es un resumen muy grande de una materia que es gigante en el área de la urología y la sexualidad, pero que esperamos ir desmenuzando junto a ti en los próximos programas. Muchísimas gracias, querido amigo Hugo Ramírez, gran urologo que nos acompaña siempre en el programa. Maurito, un mensaje a nuestra gente. Las parejas que están en trastorno de fertilidad, por favor, una vez que empiezan su estudio, termínenlo. La experiencia me ha enseñado de que hacen un esfuerzo, van donde el doctorcito fulano de tal, que es el especialista súper del momento, que salió en la revista no sé cuánto, y fracasan en los primeros estudios, abandonan, dejan pasar dos años, tres años, nuevo intento. Un mensaje a las parejas. Una vez que comienza su intento de reproducción familiar, llamémoslo, deben llegar al final. Solucionar el problema de fertilidad, sea masculino, femenino, si el camino está cerrado, hay opciones alternativas, ¿no es cierto?, para lograr una familia igual, que pasa por la inseminación, que pasa hasta por la adopción. Una vez que empiezan el camino del estudio de una fertilidad, termínenlo, por favor. No repitan lo que yo veo todos los días, ¿no es cierto?, un intento, fracaso, dejo pasar un año, dos años, vuelvo con otro dato de otro especialista, y así sucesivamente, y no resolvemos el tema. Es causa de difusión sexual, incluso. Eso. A perseverar. Todas las parejas que están viendo el programa, y que están en campaña, a perseverar. Muchísimas gracias, Hugo. Un abrazo grandote. Gracias por estar hoy día junto a nosotros. Seguiremos viéndonos. ¡Gracias!